Yo voy con Pereira. No puede ser chicos, no puede ser tanta mala suerte ya a Desaña. A ver, a Desaña siempre la moneda no le puede caer, cruz. Gran evento el próximo fin de semana. Ya sabéis, el lunes visteis la entrevista hablando con Fran Montiel y hoy miércoles publicamos el pronóstico UFC 287. Ese evento a disputar en Miami. Hoy tenemos a los dos clásicos de pronósticos. Gonzalo, el ruso Samijoski. ¿Qué tal estás? Gran Canaria, a las palmas. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Muy bien aquí. Y desde Zamora, Sergio Hidalgo, el Mokikink. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. De vacaciones aquí visitando a la familia en Zamora. Muy bien, recordemos que Sergio habitualmente entrena en Sevilla. Él está medio camino entre Sevilla, Zamora y el resto del mundo. Más o menos. Eres una persona viajada, ¿eh? Tú has viajado mucho, ¿eh? Con texto. Pues vamos, vamos ya con ese UFC 287. Teníamos cinco peleas programadas. Mala suerte porque iba a pelear el Maño Barnett, pero ha caído por razones que no han trascendido. Contra Chase Sherman, esta pelea la ponía básicamente porque es el Maño Barnett, porque tampoco es que sea... Pero, en fin, el caso. Ha caído esa pelea, por tanto, nos centramos solo en cuatro. La primera de ellas, chicos, Kelvin Gastelum versus Chris Curtis. Kelvin Gastelum, uno de los grandes luchadores de los últimos años que no sabemos si va a llegar al sitio donde todos quieren llegar al final. Es decir, a ser campeón. ¿Ruso? Yo creo que el tiempo de Gastelum se pasó ya. Me cuesta decir esto porque me ha gustado siempre como luchador. Creo que en 77 hubiera tenido más oportunidad. Es verdad que también tuvo siempre problemas de peso con los cortes y demás porque, dicho por él, te jarta a fumar corro y a comer cuando estás fuera de campamento y tal y que empiezas los campamentos con 100 kilos quizás y para bajar las 77 es una locura. Luchador que me gustó mucho siempre. Finalmente salió el TUF. Tiene un buen boxeo, tiene un buen jiu-jitsu, buena lucha, que es su base principal. Y nada, viene con un control Chris Curtis que viene de buena racha, viene activo, tiene muy buen golpeo. Tiene ahí compañero principal de Strictland, creo, en Las Vegas. Sí. Un tipo completo y que viene con un mejor ritmo que Gastelum. Creo que va a ser una pelea complicada si Chris Curtis le mete ritmo, pero no descartaría que la experiencia de Gastelum también pese, es algo que te quiero decir. Es una pelea que no sé por qué me decantaba. Me decantaría por Gastelum porque me ha gustado siempre y porque lo veo más completo, ¿no? Que tiene más herramientas, pero a ver cómo le afecta el ritmo este que no esté peleando tan seguido, de las lesiones, estuvo con un montón de movidas, astiococco y movidas raras. No sé cómo le ha afectado el parón o estar peleando tan intermitentemente quizás, pero voy por un Gastelum si sale centrado. ¿Y Sergio? Pues mira, yo voy a decir una serie de datos y es que desde la última pelea de Gastelum hasta ahora, o sea, cuando Gastelum hizo su última pelea, Chris Curtis no estaba todavía en la UFC. Entre la última pelea de Gastelum y ahora, Curtis ha hecho cinco peleas. O sea que la inercia, la racha, el ritmo que tiene Curtis, eso hace mucho, eso hace muchísimo. Es verdad que hay peleas que te pueden desgastar y a veces es mejor no pelear, pero el ritmo con el que viene Curtis es mucho mejor que el que tiene Gastelum, que no sabemos cómo está, como dice aquí nuestro compañero, no sabemos si está sano, qué le pasa. Aún así, yo, si Gastelum viene entero, voy a apostar por Gastelum. A pesar de todo, a pesar de la racha que lleva uno, la que lleva otro y la importancia de la inercia, los veo todavía a diferentes niveles. Creo que si pelean es precisamente por la racha de subida que tiene uno y la de bajada que tiene el otro que se están encontrando. Pero Gastelum, a pesar de todo, es Gastelum. Un grandísimo luchador con muy buenas manos que se va a enfrentar a un Chris Curtis, zurdo contra zurdo, también bueno, la verdad. Ruso, estoy muy de acuerdo contigo. Gastelum no debería pelear como peso medio, eso lo sabemos todos y el primero creo que lo sabe él. Pero, ¿por qué razones un luchador se resiste a la evidencia y sigue peleando como peso medio? Pues tendríamos que entrar en su cabeza o en su barriga o en todo. Pero eso lo sabemos todos. Es un luchador muy pequeño para ese peso. Te lo puede decir, Sergio, mejor que yo. Un tipo que está fuera de campo en 100 kilos es imposible, que fue en 6 semanas, 8 semanas, baja de 77. De una malena sana, ¿no? Te reventás para intentar bajar 23 kilos, es una locura. Si él viviría como un profesional cuidándose con la comida y estar en unos 86, 87, 90, como hacen muchos 77, ir bajando esa semana sí lo podría dar. Pero si él después es prolijo, porque es un tipo que tiene pinta de ser prolijo fuera de campamento y demás, es que es muy difícil. Lo ha intentado varias veces, me imagino que habrá hecho locuras de corte y no llega, pero yo creo que es por ser poco profesional en ese sentido. Yo es que siempre hablamos de esto cuando sale el tema de Gastelum. Yo no veo que el problema sea el peso, yo lo veo un cormier. Quiero decir, no le ves así blandito, sí, tiene su tripa, no está apretadísimo. Si quisiera o se hiciera las cosas de otro modo, podría bajar. Pero yo no le veo que, aunque a veces tiene problemas para llegar, no lo veo. La pelea más clara, Adesanya, que le saca muchísimo. Yo vi ahí una superioridad con solo un poquito técnica por parte de Adesanya. Yo no he visto en ninguna pelea a Gastelum que digas, está sobrepasado por fuerza, por peso, incluso por reach, por alcance, consigue llegar. Yo no le veo que digas, no está en su peso. Yo lo veo cómodo, a pesar de que a veces pierda, porque coño, hay gente que gana y gente que pierde. Yo creo que su fallo muchas veces es más de game plan que de no ser su peso. El game plan de Gastelum para mí es matar. Punto. No hay otro. Ir adelante y matar. Da igual que pelee con un grappler y con un striker, que pelee con Adesanya, que pelee con Till, solo tiene un ritmo, solo tiene una marcha y solo tiene una manera de ir. Yo sí que vi, me tiro muy atrás en el tiempo. Cuando pelea con Chris Weidman, ahí sí que vi que esa diferencia de tamaño, sobre todo cuando Weidman iba a la lucha. Sergio, el ser un poco más grande en la lucha, en las distancias cortas, eso Weidman le sacó mucho rendimiento. pero sí que es cierto que él es competitivo en el peso medio. Es competitivo. Ha perdido peleas últimamente, pero ¿contra quién ha perdido? Adesanya, Whitaker, Kanonier. Gente muy buena. Pero me da a mí, chicos, que es la historia de alguien que podría haber sido más de lo que ha sido. Sí, yo coincido en eso. Yo coincido. Yo creo que en su momento, después del Tuf, de cuando gana la final y se empieza a meter esa racha, yo pensé que iba a llegar a pelear por el título. Lo pensé. Es verdad que también que lo que sea, es verdad que esa lucha, me acuerdo, de Weidman y Gastelum se dio una diferencia terrible, pero es verdad que Weidman es un 84 muy grande, también es otro que corta un montón para el 84. Por ahí también, se notó uno que capaz que no corta tanto con uno que corta mucho. Pero es verdad lo que dice Sergio, muchas veces ese game plan de salir a matar le juegan contra, porque hay pelas que si hubiera hecho un game plan más inteligente las hubiera ganado, seguramente. 100%. Chicos, siguiente pelea, el game plan de Santiago Poncinibio, ¿cuál va a ser? Ruso contra Kevin Holland, qué buena pelea esta, de dos luchadores que no están rankeados, por cierto, no están rankeados. ¿Qué puede ocurrir aquí? Espero que gane Santiago, lo único que me importa, yo ya estoy nervioso, ya hay falta de unas semanas todavía. Es que no sé, porque lo veo muy bueno y muy peligroso a Kevin Holland en pie. Me gusta su estilo y lo veo largo y ha mejorado mucho la lucha con las bromas y todo lo que hace, el tipo ha mejorado un montón de lucha en grappling, es un tipo que no sabés lo que te puede hacer, no es lo que te quiero decir, es que es muy, improvisa demasiado y a Santiago no lo he visto ser su mejor versión de las últimas peleas, aunque me cueste reconocerlo, no está tan afilado con su boxeo, con su jab, como antes le hacían mucho daño con el jab y lo veo ahora como que, no sé, algo raro en pie, se resbala mucho, no sé si se han dado cuenta, como que no está firmado el piso cuando golpea. Yo creo que Santiago pueda hacer un game plan de buscar su distancia, aportar distancia, conectarlo y hacer algo diferente de lo que hace siempre. Santiago es otro que sale al choque, a matar, creo que con Jhonan tendrá que buscar proyectar, lo que nunca hace, intentar llevar la pelea al piso, golpear, puntuar un poco más, buscar llegar a los tres rounds y no meterte a cruzar con un tipo que es tan peligroso en pie y que es tan, como se dice, que no sabes lo que te puedo hacer, es lo que te quiero decir. Es una pelea que me tiene bastante nervioso, la verdad. ¿Y a Sergio cómo le tiene esta pelea? Hostia, aquí hemos visto al ruso muy comedido en plan analista profesional, no se ha puesto a lo hincha argentino. Qué raro, ¿no? Sí, reformado ya. Muy técnico. Sergio, ¿cómo ves esta pelea con Jhonan? Que a ti te gusta Jhonan, creo, ¿no? A mí Jhonan me gusta mucho y pasa una cosa con la gran mayoría de luchadores y deportistas en general y es que cuando un luchador es capaz de disfrutar y pasárselo bien, lo hace mejor, es más peligroso. Recuerdo una pelea, no sé exactamente cuál fue, que a Joel en la esquina le dijeron ¿te lo estás pasando bien? Y dice Joel, sí, y salió ahí a tope, fue un momento muy guay. Pues con Jhonan no pasa eso. A Jhonan hay que decirle relájate, estás trabajando, no te lo pases tan bien. Porque lo que hizo en la última pelea, la oportunidad que tenía con Wonderboy Thompson y las oportunidades que desperdició llevarnos al suelo y coger y levantarse y decían vamos a pegarnos arriba. Tío, que no te estás pegando en el parking, que estás en la UFC. pegándote contra una leyenda. Esa pelea se la podía haber llevado perfectamente haciendo algún derribo, mezclando, pero dijo no, 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 vamos a pegarnos arriba. Claro, tienes a un tío que es muy bueno, pero se la suda todo, solo quiere sacudirse y dar espectáculo contra otro que me parece peor, pero que es un soldado. Va a ir a matar y morir y le tienes que matar o ganar a puntos, pero no va a dar un paso atrás, no va a hacer nada que no es. Entonces, es una pelea complicada. Creo que es que depende todo de Holland. Creo que no tienen, sabemos lo que va a hacer el pontinibio, pero al final que todo depende de lo que vaya a hacer Holland. si Holland sale a divertirse porque esa diversión es parte de su estilo y de su imprevisibilidad, pero centrado se la lleva Holland. Sí, recuerdo lo que dices, Sergio, pero también la mano, recuerda que en esa pelea con Thompson la mano se la hizo polvo Holland, llegó un momento que no podía ni atacar ni defender ni proteger ni nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dejó pasar oportunidades, ¿no? Seguramente. Eso le pasó después de haber perdido ya muchas oportunidades, claro, en ese round ya estaba destrozado porque dejó pasar muchas oportunidades en las que era superior por decir, no, no, con el karateka arriba, le voy a ganar en lo suyo, no fue un game plan del arte de la guerra, de ver la debilidad, de todo, no, 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 le derribó y se levantó. Varias veces llegó al clinch y dijo, no, no, vamos a pegarnos aquí, arriba. Claro, pues le acabó pasando ese accidente, pero fue a cuenta de sus malas decisiones. A lo mejor se hubiera pasado menos tiempo dándole puños en la frente que es dura y le hubiera hecho un poquito de castigo abajo o le hubiera derribado dos veces y ya eso hubiera hecho que Thompson no estuviera cómodo pensando que que me pueden derribar ya cambia pero es que él se lo dijo le dijo no te voy a derribar esto es una pelea de kickboxing pues claro ahí dijo vamos a lucirnos pero lo que hizo es que el otro se pudiera lucir al kickboxer le dices vamos a pegarnos con reglas de kickboxing tú no te preocupes que ni te voy a amagar un derribo seguimos siguiente pelea yo dedos cruzados Sergio con esa conexión que va que no va vamos a ver si llegamos al final que buena pelea esta verdad Jorge Masvidal en Miami pelea en Miami contra Gilbert Barnes mira aquí voy a empezar yo aquí voy a empezar yo Masvidal es un crack me alegro mucho de lo que le ocurrió de que un luchador que era bueno pero que no había dado el click de llegar a la gente al final lo dio gracias por ejemplo a ponerse en el camino de Ben Askren esa rodilla de irse a Inglaterra noquear a Darren Till de paso darle dos guantazos al campeón actual del peso welter ¿os acordáis? 3 pieces a Nasoda cuando le da a Edwards todo eso hizo que se convirtiera en un super crack y que haya ganado mucho dinero pero creo que ante Gilbert Barnes será la adiós de Masvidal ¿qué opináis? es que mirá Barnes a mí cuando subió a 77 me pensé que había sido un error pero en 77 hizo 3 victorias impresionantes y fue a pelear por el título quiero decir se lo ve muy fuerte sabemos que tiene un nivel de piso impresionante pero la mejoría técnica y en pie que ha tenido en los últimos 2-3 años es espectacular otra cosa que iba a decir recién se me escapó Masvidal viene peleando muy poco peleó una en 2019 una en el 20 una en el 21 y una en el 22 si mirás esos mismos 4 años de Kevin Holland que hablamos recién hizo 3 4 5 en 2020 4 o sea hizo como 15 peleas en 4 años contra 4 12 creo que hizo contra 4 de Masvidal quiero decir está haciendo muy poca pelea muy poca pelea está muy fuera de ritmo de lucha 100% seguro si es un tipo que entrena pero si Barnes es inteligente no va el 2 por 2 en pie que es donde Masvidal seguramente tenga poder de caos sabemos que encaja bien si lo hemos visto caer caos contra Usman pero es un tipo que encaja bien y lo sabe entonces también se aprovecha un poco de eso creo que Burns tiene que ganarle como dices tú Burns puede pegar puede proyectar puede finalizar es muy peligroso está muy afilado se lo ve muy fuerte 77 kilos si Masvidal también tiene experiencia tienen caminos similares los dos en 70 bueno hicieron una carrera decente pero cuando llegaron a 77 es verdad que los dos fue donde mejores resultados han tenido pero te digo a mi me ha cerrado la boca varias veces últimamente Gilbert Burns y creo que esta vez puede ser una vez más si es verdad que Masvidal es un hombre al final que lo puede catapultar esta pelea es fundamental para el futuro de la carrera de Masvidal lo que dices tú si pierde hay muchas posibilidades que se retire o que lo echen no echar no pero que se retire y si si gana Masvidal y pide la revancha o pide perdón pide la pelea contra el campeón tú piensas que no se la van a dar a Edwards con lo que venderías a pelea si yo lo que es que no te has dado cuenta Ruso vosotros si Sergio ha desaparecido pone Sergio pero no está se fue se fue se fue no sé dónde a tomar algo vamos a ver si lo bueno de grabar es que luego puedes editar así que vamos a esperar que Sergio vuelva y si no pues acabamos el contenido el ruso yo vamos a esperar un poquito magia ya está aquí Sergio la magia de Sergio Hidalgo Monkey King estaba hablando el ruso Sergio creo que no lo has escuchado de que si gana Masvidal oye que a lo mejor gana Masvidal esa revancha con Leon Edwards tendría mucho sentido pero la pregunta es Sergio Masvidal le puede ganar a Gilbert Barnes pues te voy a decir que sí que creo que tiene las herramientas para poder ganarle no apostaría a mi casa por Masvidal pero siempre lo digo yo no creo en las matemáticas de MMA de este perdió con este por tanto va a pasar esto creo que el estilo de pelea que tiene Masvidal puede ganar creo que su golpeo es mucho más refinado que el de Barnes Barnes es un striker que gracias a su grappling puede golpear no está tan afilado como parece por ejemplo Usman noqueó a Masvidal pero le noqueó porque es un muy buen entonces le impedía estar relajado en el striking Barnes es un grappler de altísimo nivel pero derribando no es tan bueno no tiene tanto peligro es bueno pero no es un tío que te vaya a tener contra la jaula rounds y rounds él va a ir a noquearte va a ir a noquearte y Masvidal sabe ir hacia atrás sabe poner trampas si ves la pelea por ejemplo con Nate Díaz que fue la última pelea de gente que tuvo Nate Díaz le quitó el cardio a un tío incansable por esos patadones que le iba pegando en la tripa entonces aunque estoy de acuerdo con todo lo que dijo el ruso que le escuché parte antes de que se me cortara de que está más en forma está más activo e incluso es mejor Vars creo que si tuviera que decantarme por uno lo haría por Masvidal él ha dicho que si pierde a lo mejor se retira si gana sigo bueno pues esa es la esa es la lógica de Masvidal ¿eh? no tiene sentido de si eso lo han dicho muchas veces muchos ya a ver yo sé que me quedan unos pocos años si esto sale bien puedo llegar al título y hacer mi último intento por el título si pierdo esto voy para atrás en la cola y no tengo ocho años para volver a intentarlo entonces claro yo creo que que es eso si gano esta las las cosas están muy bien para que en otra pelea me den el título porque muchas veces en la UFC la cosa va por narrativas no por rankings ese tortazo que le pegó a Leon Edwards le asegura poder pelear con Leon Edwards si Edwards gana a Colby y fíjate si Colby gana a Edwards ese puñetazo que le pegó a Colby le asegura pelear por el título con Colby o sea tiene cojones la cosa entonces claro si esta pelea la gana la siguiente es por el título si la pierde se va atrás en la cola y dirá mira paso me dedico a los negocios que ahora tengo mucho nombre en cualquier caso yo no me creo que él se retire de pelear tal y como está el panorama ya lo sabéis el panorama actual si Masvidal pierde a lo mejor ya no lo vemos en el UFC pero alguien que está detrás de una promotora que tiene sus marcas Masvidal va a seguir activo peleando en Barnacle o donde sea este hombre va a seguir activo seguro 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 si si pero que ya se retira yo lo que entiendo es eso que dice si pierdo esta dejo de intentar ir por el título si chicos última pelea antes de antes de nada la noticia de la semana UFC y WWE van a ser hermanas porque absorbe a la WWE la matriz la empresa matriz del UFC Endeavor que como como tomáis esto negocios ni bien ni mal no no entiendo hasta que punto puede afectar o sea me falta conocimiento para saber hasta que punto puede afectar a los UFC porque muchas empresas tienen a otras empresas y no le afecta quiero decir creo que Aquarius pertenece a Coca-Cola marcas de agua tienen otras entonces no sé hasta que punto algo va a cambiar o simplemente es un tema de acciones de a quien pertenecen y nada cambia Ruso no creo que cambie nada vamos a ver un par de crossover ahí bizarros quizás de publicidad entre luchadores de UFC apareciendo en eventos de WSW y viceversa que no creo que afecte demasiado puro negocio os voy a poner a prueba a vosotros dos y a la gente que nos sigue a ver si el UFC y esta empresa que es la número uno en el pro wrestling se unen va a haber como decís crossovers eso es evidente que en alguna de alguna manera va a haber crossovers pero ya ha habido ya ha habido del WWE cuesta decir esto brox Lesnar venía de allí 100 punk venía de allí pero y esta es la pregunta para vosotros recordáis algún luchador del UFC que haya acabado en la WWE y el russo dice que sí porque es un friki del copón ronda rusa claro vaya yo decía masculino yo decía masculino si ni idea antiguo antiguo, sí, ya no está en el UFC no es muy mayor, ¿eh? yo sé que en esa empresa no pero Caín Velázquez está haciendo lucha libre mexicana ¿te referías a Velázquez? no, no lo conoceréis seguramente Matt Riedel actualmente la gente que seguís el Pro Wrestling es bastante yo no creo que estaba en el WWE sí, es un chaval así guapete que peleó en el UFC pero era un poco porrerín la verdad tuvo problemas de... empezó con días menores Matt Riedel bueno, pues a partir de ahora va a haber más y una pequeña cosa no es WWE pero para el público ¿quién viene del Pro Wrestling? el grandísimo Sakuraba palabras mayores Kasushi Sakuraba, japonés ¿no? venía del Pro Wrestling él venía del Pro Wrestling ¿sí? vaya, los japoneses qué ricos son en cultura y en deporte y en todo Kasushi Sakuraba el Gracie Hunter sí, sí mucha gente mucha gente del Pride venía del Pro Wrestling japonés ¿qué es parecido al americano? podríamos decir para la gente que no lo... es parecido lo que pasa que es más técnico y menos de sillas es coreografiado pero la gente esa gente tienen una base muy buena de lucha saben hacer aunque sea coreografiado saben hacer las técnicas hacen suplex hacen un montón de cosas entonces muchos de ahí pasaron al Pride que al principio muchas peleas de MMA en Japón eran de mentira entonces claro en Japón estaba todo muy mezclado luego Sakuraba peleaba en MMA y entraba con máscaras estaba todo muy mezclado a mí me molaba mucho yo soy muy friki en pasar mierdas bueno y después de esta dosis de Pro Wrestling que ha estado bien recordad la noticia WWE y UFC ahora digamos que son hermanos bajo el paraguas de Endeavor vamos con la pelea principal el cinturón del peso medio en juego chicos Alex Pereira campeón versus Israel Adesanya ¿qué puede ocurrir aquí? no sé por qué veo un resultado parecido al último o sea yo creo que Adesanya es más fuerte es más fuerte que él el sentido de decir quiero ganarle a este tipo en el terreno del kickboxing en el terreno del golpeo si Adesanya sale a hacer un plan de proyectar poner abajo golpear puntuar lucha intentar someter creo que ahí es donde tiene la oportunidad en pie más allá de que tiene muchas menos peleas de MMA Pereira se lo ve superior se lo ve con golpeo se lo ve técnico que pega muy fuerte y como que lo tiene el truco cogido ya Adesanya no sé yo creo que me gustaría que vuelva Israel a ser campeón la verdad pero lo veo a Alex Pereira ganando otra vez y terminando la pelea Sergio pedazo bestia negra para Adesanya Pereira no, no esta es la prueba definitiva de Adesanya para ver su fuerza mental o sea la pelea más difícil que ha tenido Adesanya no es la anterior es esta a pesar de que en la anterior le tuviera ganado en muchas partes y que ahora lo haya podido estudiar más hostia es que yo no pienso que vaya 3-0 va 1-0 porque son diferentes deportes pero es que es el mismo tío te ha noqueado dos veces es que por mucho que Adesanya diga que eso le motiva que tal es uff es muy duro y yo creo que Adesanya tiene las herramientas no nos olvidemos que en la pelea anterior creo que de toda la pelea estuvo 3 minutos controlándolo en el suelo y de 5 rounds le ganó 4 creo no sé las puntuaciones pero yo lo puntuaría que le ganó 4 se le vio superior pero al final le noqueó y otra cosa no estamos teniendo en cuenta los cambios y los ajustes que también haga Pereira claro que es que el tema de Adesanya Pereira lo estamos pintando como si esto fuera una película y Adesanya fuera el protagonista y el resto fueran personajes secundarios que Pereira también entrena también cambia también se ajusta sabes no son monstruos que tiene que superar Adesanya entonces yo voy con Pereira no puede ser chicos no puede ser tanta mala suerte ya Adesanya a ver Adesanya siempre la moneda no le puede caer Cruz Adesanya en el primer asalto lo casi noquea y le salva la campana a Pereira pero la campana en el primer asalto de esta pelea pero es que en sus dos anteriores combates en kickboxing también lo tuvo muy contra las cuerdas no puede ser siempre que le yo te digo una cosa dime los luchadores del estilo Achito Vera que vale perdió la última que pierden un round dos rounds que están muy apurados y al final noquean en el tercero en el cuarto round y lo hacen una vez y lo hacen otra vez y lo hacen otra vez lo hacen por suerte o es que son lentos de arrancar te van desgastando y confían en sus golpes es que una vez puede ser suerte que lo mismo haya pasado en kickboxing y haya pasado en MMA es que yo veo que Adesanya Adesanya es buenísimo pero está acostumbrado a rivales que él tiene más envergadura está acostumbrado a cierta cosa y en esta pelea a pesar de que Adesanya ganó cuatro rounds yo vi más cómodo a Pereira aún perdiendo yo veía en momentos a Adesanya asustado Pereira a lo mejor transmite menos las emociones pero parecía un Terminator es que sí Adesanya le iba ganando le pegaba pero este iba así firme para adelante y confiado o sea no es un bruto de me estás pegando pero voy para adelante sino confiado de no, no que es que yo sé que te voy a enganchar y es que no soy un lightweight es que te voy a dar y esto hace mucho daño pues conclusión creo que Adesanya va a usar su wrestling Adesanya no va a querer dar espectáculo o ganarle al striker en striking no va a intentar ganar a toda costa creo que no es verdad lo que dice Adesanya de que se ha quitado un peso de encima porque ya no es campeón creo que está mentalmente minado creo que Pereira está aún más confiado decía Teddy Atlas que en el momento que alguien se hace campeón se vuelve un 20 o un 30% mejor la confianza que eso te da es bestial Pereira está entrenando mucho y no creo o creo como ya he dicho que Pereira también está ajustando Adesanya hará sus ajustes pero Pereira no es algo inmóvil y es el monstruo final que nunca cambia y tú te lo vas pasando es otro humano es otro gran luchador y estará haciendo sus ajustes entonces yo me decanto un poquito más del lado de Pereira pero va a ser un peleón increíble en cualquier caso eso seguro yo espero una guerra pero eso que dices tú espero ver una detalla más que lleve la pelea a su terreno y no quiera ganar el terreno del otro no es lo que te quiero decir más allá de que Adesanya es un golpeador del carajo es un striker bueno creo que la ventaja va a ser en la lucha en el control intentar someter intentar ganar puntuar y ser muy inteligente muy frío hasta el último momento porque no puede dejar que se escape otra vez al último claro cuando has dicho ganar en su terreno digo pero si el terreno de Adesanya es el mismo que el del otro lo que pasa es que parece más evolucionado como artista marcial mixto dominó dominó bien a Pereira y le faltó quizás el golpeo a ras de suelo a Adesanya por ejemplo utilizar más armas pero incluso estuvo a punto de ganarle la espalda e intentar una estrangulación parece más evolucionado desde luego lleva más tiempo claro a ver la base de los dos es la misma pero Adesanya ya es un luchador de MMA Adesanya por ejemplo tiene una defensa de derribo de un nivel altísimo tiene unos scrambles buenísimos que es lo que pasa que como es un striker todo su wrestling y su grappling es defensivo en el momento que cambian los papeles intenta derribar intenta controlar se dice coño si es que yo no he hecho esto nunca pero es un luchador de MMA muy bueno no es ya un kickboxer peleando en MMA es un luchador de MMA élite y Pereira es un kickboxer que pelea en MMA y que ha adaptado su estilo para el MMA todavía como tú dices Adesanya está más más evolucionado tiene muchas más tablas en MMA es eso y la transición hace mucho más que esto ya está adaptado bueno no lo hemos sacado pero también va a pelear Raúl Rosas Jr por cierto Raúl Rosas Jr el luchador más joven en la historia del UFC va a estar en el main card de este evento en Miami peleador más joven que quizás pueda superar a Jon Jones como luchador campeón más joven en este caso del UFC o hay que esperar vamos a esperar un poco o qué vamos a esperar vamos a esperar un poquito poquito lo que haga falta lo que haga falta hay que verlo hay que verlo lo que está claro lo que está claro es que México viene muy potente tienen que hacer un evento este año si o si en México seguro seguro sabes por qué hace tanto que no van a México por aquello que pasó con Jair y con Jeremy Stiffers aquel lanzamiento de botellas y de todo no fue por eso como que no yo no lo sé no lo recuerdo fue a partir de ese evento pero qué pasó para que no vuelvan pues eso que el público empezó a tirar de todo no les gustó creo que acabaron en empate fue empate aquella primera pelea de Pantera contra yo sé que sea un no contest que le metió el dedo en el ojo si a partir de ahí hubo lluvia de todo y a Dana White no le gustó eso nada si me dimos con esa última pelea de Brandon Moreno lo tuvieron que escoltar afuera los brasileños lo tiraron todo lo tuvieron que escoltar afuera o no bueno es lo que iba a decir que eso ha pasado un montón de veces en Brasil y siguen llevándolo a Dana White solo le importa los billetes bueno lo de siempre si amigos mexicanos o de aquí de España si sabéis exactamente yo creo que van por ahí los tiros por eso hace tanto que no van a México pero desde luego han de volver a México por tal y como está ese país ahora ¿no? está volviendo una potencia es que es increíble lo que están haciendo cómo está evolucionando eso chicos pues hasta aquí al final hemos llegado al final bien con los problemillas que siempre surgen problemillas por eso no hago directos algún día haremos directos pero es que es que aquí puedes en diferido puedes arreglarlo todo y queda todo muy bonito te puedes dibujar claro siempre chicos un placer como siempre muchas gracias nos vemos